Mamá Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que me encuentro muy grande Y los quiero conocer Otras traumas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que me encuentro muy grande Y los quiero conocer Otras traumas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Saberán, lo verán Mamá yo son de la Loma Mamá yo canta en llano Mamá yo son de la Loma Mamá yo son de la Loma Y cantan en llano Y cantan en llano Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Y cantan en llano Muérense, muérense, muérense Muérense, muérense, muérense Música ¿De dónde serán? Mamá Serán de La Habana Serán de San Siá Tierra soberana Sobre la loma, que canta quien ya no, ya verás, ya verás.